Gracias por ver el video. Venga, me voy a bajar aquí y así les veo. Bueno, pues buenas noches. Venir aquí para mí con tantas personas hoy me da la sensación de la unión, de la fuerza. Porque la primera vez que hacemos 24 años en un aniversario y que estemos todos unidos trabajando, es un esfuerzo y las primeras 25 años no ha sido fácil. Y se han pasado 25 años rápido. Pero es verdad que ha sido una trayectoria muy difícil. Primero también quiero decir felicitaros. Daros, pues, que aquí en Getafe, la historia que tiene 25 años de personas sordas aquí en la asociación, que ha habido poquitos socios y poco a poco ha habido, se ha ido aspirando. Y al final, pues, es verdad que hay también un grupo de 25, o sea, de socios que cumplen sus 25 años como socios. Y también hay personas de Andra Torre, también han venido otros compañeros de otras entidades de la Comunidad de Madrid, de Alcovenga, hace bien han venido, de Fuenlabrada. Y la verdad que eso, el hecho de venir, representa la unión y la fuerza de la comunidad sorda. Y, bueno, y hablando de 25 aniversario de la ciudad de Getafe, también hay que hablar de la asociación de Bóstoles, que también coincide con su 25 aniversario, ¿vale? Y también de la TARAF. Son las tres asociaciones que están celebrando este año su 25 aniversario. Y para mí, dentro de la Comunidad de Madrid, significa como unos pilares de lucha, de un esfuerzo, de un progreso de la comunidad sorda y de su lucha. Es verdad también que ahora habiendo las acciones de coros en barrera, hablaban del fracaso, de la lucha, de repoderamiento, y eso también significa igual, o sea, lo podemos aplicar a nosotros, a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra lucha constante, de tirar muchas barreras, todavía falta por quitar muchas barreras. Porque sabéis que la Comunidad Sorda tiene una historia de una lucha constante, porque hay muchos problemas, sobre todo también a la hora de encontrar trabajo, un trabajo accesible, también a la hora de la educación de nuestros niños, a la hora de elegir materia dentro de la educación, incluso de poder elegir la lengua de signos dentro de la educación. Y eso es una reivindicación y una presión que tenemos que hacer. Igual que está el bilingüismo con el inglés, estamos exigiendo que se implante el bilingüismo con la lengua de signos. Y esperamos que eso sea un desarrollo muy importante. Es una lucha que nos queda pendiente. También es no olvidar que... También gracias a que han venido hoy aquí los representantes políticos, concejales, es muy importante que nos escuchéis hoy que estáis aquí, aprovechar la ocasión de todas las delimitaciones que tenemos como personas sordas, de personas mayores sordas, que necesitan muchas cosas especiales, de adaptaciones, la teleasistencia adaptada a personas sordas, hay una emergencia, ¿cómo se comunican si son sordos? Nosotros, desde la Federación, hemos hecho alguna propuesta ya, pero hay un centro de... Perdón, falta un centro de días para personas sordas, mayores. Eso es un tema muy interesante. Entonces, Álvaro, Ángel, Concha, pues con todo el amor, os lo digo hoy también, espero que podamos colaborar y seguir avanzando en estas necesidades que necesitamos. Y si estáis dispuestos con la Federación, con la Federación, pues lo veráis para poder hablar en estos temas. Y también quiero contarles un mensaje. Hace dos días, estuvimos hablando de diferentes presidentes de las federaciones de España, de personas sordas, porque también en Bruselas hay un parlamento europeo en el que se han reunido diferentes países, Inglaterra, Francia, Alemania, Dinamarca, ha habido representación de muchos países que han estado ahí en el parlamento europeo. Ha habido unos ciento y pico, muchos países que han estado trabajando en lengua de signos para poder interpretar todo. Y había también interpretación de lengua de signos española. Entonces, eso para nosotros ha representado que, claro, que igual que en diferentes idiomas, en diferentes países, la gente se ha dado cuenta que al haber tantísimos intérpretes, típicos intérpretes de diferentes lenguas de signos, ha demostrado que también somos ricos en cuanto a lengua y diferentes países. Entonces, sí, y eso ha sido un encuentro muy positivo, es un camino, un avance para que también dentro del parlamento los partidos políticos, el PSOE, el PC, etc., puedan asumir que las personas sordas podemos ser responsables de estos temas también y podemos hacernos cargo de estos temas. En Finlandia, por ejemplo, sí que ahí hay también una presidenta que es sorda. Elga, Elga se llama. Ella es sorda y es responsable, es diputada dentro del parlamento europeo. Esta mujer explica todas las situaciones en lengua de signos, lógicamente, y se ha dado cuenta que falta muchas cosas, que falta un camino muy importante por recorrer, en relación a las personas sordas, de abrir muchas barreras, pero sobre todo la situación en la lengua de signos. Cada país se ha dado cuenta que en este parlamento han estado hablando y se han prometido muchas cosas. Y la ONU ha establecido también... La ONU ha estado hablando... En cuanto a la declaración de los derechos humanos, han estado hablando de la no discriminación hacia nosotros, hacia las personas sordas. Y muchas personas también jóvenes están hablando también, igual que se habla de abolir las fronteras, habría que hablar en términos, en ese sentido también en cuanto a las personas sordas, abolir todas las barreras que hay en relación a la comunicación. Porque la lengua de signos es un camino, y en lo que hay que recorrerlo, pero que es muy constructivo. La implantación de la lengua de signos dentro del parlamento europeo, ya lo han metido, han implantado... Han puesto reconocimiento de la lengua de signos a nivel europeo. Y ya es una obligación. Entonces, aquí en España, lo hemos visto, está reconocida la lengua de signos de la ley de 2007, pero en la Constitución no está reconocida como tal. Entonces, pues bueno, a ver si gracias, esto os adelanto, que tenemos que en Europa, a ver si desde Europa se nos obliga a España a implantar, no es la palabra correcta, implantar en la Constitución la lengua de signos como lengua básica también para nuestra educación y para nuestra base. Porque si lo manda Europa, esperemos que España lo tenga que cumplir y se tenga que adaptar. Y eso es un camino muy positivo que vamos a tener que recorrer y que a las personas sordas nos ha dado mucha emoción y nos ha... estamos muy emocionados de que se haya conseguido eso, de que por fin la lengua de signos nos puedan escuchar, que nos puedan escuchar a nivel de calidad y que ya no estemos tan preocupados. Es un éxito y un logro, un paso adelante para este año. Este año es un paso adelante para que el 2016 no se olvide. Que a partir del 2016 en adelante, 2017, es una promesa que se ha comprometido en Europa de implantar la lengua de signos en todos los países. No sé si me habéis entendido, pero os lo quería contar porque estoy muy contenta de este logro y creo que todas las personas sordas se contagien de esta emoción. Y es verdad que falta mucha más lucha, vosotros ya lo sabéis que... Sabéis cómo es nuestra situación de... que no se conoce mucho la situación de las personas sordas, no es... Porque sabéis que es invisible, sabéis que es una discapacidad, que es invisible, vamos por la calle y no se nos ve. Entonces es... No... Uy, una persona que no entienda cómo somos, pero es que cómo vamos a contratar un intérprete si es muy caro. No, no, vamos a ver. Es mi derecho poner un intérprete porque es mi derecho. Necesito acceder al trabajo, necesito muchas otras cosas y es mi derecho que me pongan un intérprete. Igual que el resto, que punto. No es ni un retroceso ni un avance, sino que es mi derecho tener un intérprete. Y eso, que en Europa nos lo hayan reconocido es un logro enorme y es un derecho y entonces nos lo quiero reconocer y nos quedáis luchando por el 26 aniversario, 27, y todos juntos lucharemos. Y bueno, un abrazo para todos.